¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Estrella es un mundo A vuestro canal ya sabéis, pues nada, ya veis que me he vuelto a cambiar el look Ahora os explicaré el por qué, os diré más o menos lo que me he hecho Que ha sido súper fácil y sencillo, que no ha sido nada del otro mundo Ni lo he grabado ni nada, porque cuando cambié de look las nenas estaban súper hiper mega revueltas No sé cómo pude ponerme el tinte, no sé cómo pude cortarme el pelo Pero bueno, yo siempre lo que me propongo lo intento conseguir Y nada, si os apetece saber cómo he cambiado el look Y los pasos que he seguido, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo Como veis el look ha cambiado muchísimo porque me empiezo a rayar yo sola, no es que nadie me lo diga Yo sé que a Roberto le gusta mucho más el pelo negro, me he conocido con el pelo negro Ya he llevado bastante tiempo las mechitas, las mechitas requieren cuidado, requieren muchas mascarillas El pelo me lo encontraba, sé que no se veía estropeado ni lo tenía mal, pero me lo encontraba más seco De hecho me puse encima el tinte este oscuro que visteis Que era rubio oscuro, que tampoco era oscuro, lo que pasa es que a mí me quedó un poco oscuro Que visteis en los últimos anteriores vídeos Y ya me noté el pelo más suavito, me empecé a ver bien otra vez con el pelo oscuro Y nada, sé que el pelo negro endurece más los rasgos, que requiere para salir maquillarte un poco Pero bueno, como yo sabéis, consigo siempre que yo si me tengo que maquillar como un loro No tengo ningún problema, que me gusta el maquillaje Pues nada, y nada, lo que hice pues es comprar el tinte negro de Deli Plus de Mercadona Me lo di por todo el pelo Pero es que yo no lo veo este tinte negro, no lo había probado Yo usaba antes, como sabéis, el de Prodigy Lo veo hasta azulado, es súper súper negro, supongo que con los lavados me va a perder Porque a llevar cosa clara debajo, pues me va a perder Y nada, y luego me corté el pelo en V Me corté el pelo un trocito de largo, no sé si se apreciará ahí Lo sigo teniendo largo, como veis, no sé si lo veis Pero me he cortado un trocito de largo Y entonces eso, me he pasado con las capas, eso sí tengo que decir Tengo dos vídeos en el canal de cómo me corto el pelo Quizás os deje el último en la cajita de descripción Pues si os apetece ver cómo me corto yo el pelo Y nada, y las capas me he pasado un poco Porque a mí el flequillo o bien me gusta por la barbilla O bien me gusta flequillo flequillo Ya viendo por dónde me lo he dejado Que me lo he dejado por la nariz, como veis Pero luego pensé, estrella, si te cortas flequillo flequillo Que es lo que a mí me gusta, flequillo 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 por la barbilla para que me lo pueda meter detrás de la oreja Que con duras penas me llega detrás de la oreja Se me sale muchísimo Ahora en agosto, con todo el calor de la muerte La plaza Zaragoza, 5 grados a la sombra Hay 5 grados, 40 grados a la sombra Pues no, pues no, pues no Porque voy a sudar la gota gorda con un flequillo aquí en la frente O sea que me voy a dejar que pase el calor Y luego en septiembre decido, octubre, si me lo corto por aquí O me lo dejo crecer más para que me llegue la medida de la barbilla Y nada, mi intención es pues conservar el largo Que me vaya creciendo Y de momento me he hecho una propuesta Dejármelo largo Lo único que si ha decidido volver a cambiar el look o lo que sea Va a ser si alguna vez en el futuro consigo Mi sueño de volver a quedarme embarazada y ser mamá Pues como sabéis que yo en los embarazos no me tiño para nada el pelo Ni cuando ya estoy buscando un bebé o lo que sea Me pongo tintes, pues sería Aunque lleve canitas, me da igual la gente lo que diga Pero yo sé que dicen muchos que no pasa nada que te pongas tintes, vegetales, no sé qué Pero yo los químicos Si se está pensando tener un bebé o se está embarazada Pues contra más lejos mejor De lo que es la cabeza Porque te va chupando el cuero cabelludo Según yo pienso igual no pasa nada Pero bueno, de eso mi manía Y sabéis que en el embarazo me tiré unos 12 meses casi O 10 o más meses sin teñirme el pelo Y por eso me pude cambiar el color y todo eso Pues nada, esta es la explicación de cómo me he hecho el cambio Espero que os guste y si no os gusta pues mira A mí me apetecía Sé que a él le gusta más Que me apetecía volver al moreno Y ya está Y cuando se pueda Si algún día me apetece otra vez Pues me volveré a hacerme chitas O me lo volveré a aclarar Que veo que me apetece seguir con el negro Pues seguiré con el negro Eso ya sabéis que es Las mujeres somos culo inquieto Que como nos da Si nos da por cambiar cambiamos Que nos da por llevar el mismo Llevamos el mismo Y esto es así Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Un besito Y chao